¿Tú desde cuándo empezaste a seguir esta página? ¿O cómo fue que te llamó la atención que tú dijiste Le voy a dar like, le voy a dar seguir Me gustaría saber, tú como fanático ¿Cómo fue eso? Mira, yo En un evento de luchas de algún promotor De unos viejos años En esta ciudad yo llegué por trabajo Aquí yo llegué por trabajo Me gusta la lucha Aquí en Victoria Lo volvemos a repetir Es muy poco los lugares Donde se hacen luchas Sinceramente Y como lo han dicho, es que no sube Alguna entrevista con algún luchador Es que no sube luchas de Ciudad Victoria No hay, señores Sinceramente no hay No hay Entonces tenemos que salir Tenemos que salir de la zona de confort Esta página Sobresale Por diferentes estados Porque ellos nos dan el apoyo Que aquí en Ciudad Victoria No lo hay No lo dan Entonces Yo conocí a Lucha Libre Ciudad Victoria En alguna función De lucha libre Valga la redundancia Yo lo conocí Y ahí empezó una amistad Posiblemente yo creo Son dos años O un poquito más Desde que empezó esta Esta bonita amistad Empezó una amistad Normal Pláticas de luchas Pláticas De alguna función Que iba a haber En alguna parte Con el paso del tiempo Esta amistad Se fue acercando Un poquito más Y que pasa Llegamos a este grado De unirme a esta página De darle like De darle seguir De ver su contenido Yo nunca me esperé Hacer un en vivo Yo nunca me esperé Estar sentado Hablando con una máscara Para ustedes Yo nunca Con una máscara Y por eso te disculpa Con una máscara Propia Tuya O sea Exactamente El día de mañana Me pueden Si Dios me lo permite Nos podemos encontrar En algún Estado de la República